Quiero juzgar a mi gallo, el dinero que yo traigo porque es un gallo de ley. No he encontrado en los palenques, ninguno que le haga frente porque no puede imponer. El este por acá está fina y hasta el cuero se me enchina cuando lo veo pelear. Es valiente y no se raca, usa muy bien la navaja y hasta le da por cantar. La vida misma si quiere por mi gallo me da fuego y el día que virga mi gallo al pismito yo me muero. ¡Oh! ¡Claro que sí!